En más información de carreteras y caminos, la noche del miércoles un autobús de la línea Coordinados de Hidalgo volcó sobre la carretera Tetepango-Tlaxcuapan resultando lesionados 11 jóvenes estudiantes del CECITE. Aquí la información. Un microbus de la línea Coordinados de Hidalgo volcó la noche del miércoles cuando recorría la carretera Tetepango-Tlaxcuapan. En el vehículo viajaban en su mayoría estudiantes del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Hidalgo, Campus Tetepango, resultando lesionados 9 de los pasajeros, por lo cual fueron trasladados a la unidad médica más cercana en tanto el conductor se dio a la fuga. Los hechos se registraron alrededor de las 8 de la noche del pasado miércoles en la salida del municipio de Tetepango. Acudieron elementos de la Policía Municipal y la Policía Estatal, así como elementos de protección civil de Tlaxcuapan. Presuntamente, cuando la unidad viajaba a exceso de velocidad, llegó una curva saliendo del camino y cayó a una zanja, por lo cual volcó sobre su lado derecho. Se supo que el conductor de la línea Coordinados de Hidalgo con número económico 469 y con placas de circulación 02477-G se dio a la fuga, dejando abandonados a los pasajeros, quienes se vieron aterrados por lo ocurrido y tuvieron que salir por las ventanillas. Entre las personas que los elementos de protección civil de Tlaxcuapan y otras corporaciones lograron auxiliar, fueron Alisa, de 15 años de edad, vecina de la Avenida Ejido, en Tlaxcuapan, Alma Fernanda, de 16 años, de Atotonilco de Tula, Jessica, del municipio de Atitalaquia, Carlos Monroy Cruz, de 32 años, del municipio de Tlaxcuapan, Claudia Martínez Avilés, de 42 años de edad y vecina de Jacuba, Amelia, de 16 años de edad, vecina de Atitalaquia. Así también fue atendida Suseli, de 15 años, vecina del municipio de Atotonilco de Tula, Lisbeth, de 16 años de Atitalaquia, Luz María, de 15 años de Tlahuelilpan, al igual que C. Cicerón. Finalmente, tras lo ocurrido, los elementos de la policía aseguraron el microbus y con apoyo de una grúa los trasladaron al lugar de resguardo. De esto se sabe que hasta el día de ayer nadie se había presentado a denunciar en la unidad de atención temprana antes Ministerio Público de Tlaxcuapan.